¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! Continuamos acá en Puerto Rico gana, producción me está volviendo loco, diciéndome que Alex acaba de llegar aquí al estudio de Puerto Rico gana, Alex acaba de llegar a Puerto Rico gana, ¿dónde está Alex? ¿Dónde está? ¡Nueva! ¡Nueva! ¿Cómo está mi radio Puerto Rico? Beso, beso, que le dé beso ¿Cómo tú estás? Espérate que tengo que decirlo, tengo que decirlo ¡Estamos en vivo! La producción me dice que Alex está aquí y usted se llama Alex ¡Yo soy Alex! ¿Alex qué? ¡Alex Fijay! ¡Alex Fijay! ¡Fijay, pa' jugar! ¿Quién es? ¡Pero después de cuatro palos es pa' joven! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¡Pero señoras y señores, Dios mío! ¡Respeto a la familia y todo! ¡Pero y que usted hace aquí! ¡Pero que estamos promocionando mi nuevo programa Puerto Rico goza! ¡Pero eso es un copiete de esto de Puerto Rico gana! ¡No, no, no, no! La semana que viene en día a día, don mono ¡De verdad! En día a día y venimos con juegos originales para todos ustedes ¿Como cuáles? ¡El juego del tiritápate! ¡Tiritápate original! ¡Eso original nadie lo ha hecho! ¡El juego del palo en cebao! ¡También, bien nuevecito! ¡Nuevecito! ¿Por qué usted se ríe así? No, es que yo me río así Lo que pasa es que el productor siempre me lo dice ¡Che, boludo! ¿Por qué tú no te ríes como yo te he dicho que te ríes? ¡Que me voten de aquí, hermano! ¿Productor es gentilio también? ¡Sí, el productor me lo dice así! ¡Está bien! ¡Pero estamos vivos! ¡Yo no sé qué hacer! ¡Está bien! ¡La semana que viene lo vemos en día a día! ¡La semana que viene en día a día! ¡Y recuerden! ¡Recuerden enviarnos su foto! ¡Ajá! ¡Su selfie! ¡Tiene que llevarse un selfie! ¡Un selfie! ¡Frente a la lechonera al palo atravesó! ¡Que le vamos a regalar 200 dólares! ¡Gracias, Alex! ¡Alex P.J. ¡Está bien, gracias! ¡Un aplauso para Alex P.J. ¡Bendito! ¡Bendito! ¡Y ve acá! ¡Y tú también tienes un locutor que se llama Jadie también! ¡También! ¡Que se ríe igualito que yo! ¡Dime Jadie! ¡Dime Jadie! ¡Vamos a jugar! ¡Dime Jadie! ¡Vamos a jugarnos! ¡Vamos! ¡Gracias a Nook IBC Institute! ¡Cómo canto por 200 dólares! ¡Nook IBC Institute! ¡Dime Jadie! ¡Matrículate ya! ¡Papá! ¡Yo creía que esto era algo serio, señores! ¡Ale está aquí! ¡Mira que te tienes que ir, papá! ¡Mira! ¡Ya! ¡Día a día, papá! ¡Ya! ¡Está bien! Bueno, Nook IBC Institute te muestra de qué está hecho, vota por tu favorito en TelemundoPR.com Vamos a conocer a Quique Aldea. Quique, saludos, buenas noches. Muchos saludos y gracias por la oportunidad. Bueno, igual para nosotros, usted es el primer participante, ¿qué usted va a tocar? Voy a cantar una canción original mía, la titula El Cuerpo de Cristo. El Cuerpo de Cristo, luego vamos a conocer los próximos dos, así que Quique vaya a la estrella para que entonces haga el deleite de su canción en ¿Cómo canto? Muchos visitan la iglesia, reciben la comunión. Muchos visitan la iglesia, reciben la comunión, pero en su corazón no tienen esa pureza. Viven con el alma llena de coraje y rencor, creen que eso es devoción. Pero ellos mismos se engañan y no están haciendo nada, pues eso no es comunión. Un aplauso, un aplauso para Quique Aldea. Muchas gracias Quique. Vamos a sentarnos por acá, vea tu camerino en este momento. Pasamos ahora con Gabriel. Gabriel, ven para acá, te van a dar ahora el micrófono, Gabriel, para que nos deleite. Gabriel, ¿de dónde tú eres? De Caguas. De Caguas, gente de Caguas aquí, gente de Caguas. Ahí está la gente de Caguas, saluditos a toda la gente de Caguas allá. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy? Cuéntanos. Con un tema mío que se llama Mi Intención. Mi Intención. Mi Intención se llama. Ok, ¿y tú siempre estás cantando por ahí? Yo ya he escrito como soy canción y pues esta fue la primera que elegí. ¿La primera que elegiste? La primera que escribí, pues la elegí también. Perfecto, así. Bueno, vamos a deleitarnos entonces. El segundo es Gabriel. ¡Aplauso para Gabriel! Mi Intención es lastimarte, mi intención es amarte, siempre estaré a tu lado. No pienso equivocarme, no pienso rendirme, sé que te has lastimado. Y yo sé que eso es malo, pero yo estoy aquí, yo cuidaré de ti. Estás desconfiando del amor, pero quiero ser yo el que llene ese corazón. Quiero ser la persona que esté a tu lado para sanar las heridas que te han hecho en el pasado. Jamás me compares con esos que te han hecho daño porque tú me conoces. Sabes que no soy de ese bando, sabes que no me quiero ir de tu lado. Sabes que me arrodillo y te digo, estoy dispuesto a darte mi amor, afecto y la mano. Seré tu lámpara bajo la oscuridad, siempre estaré alumbrando tu camino. Siempre sabes que te lo dejaré claro y cada obstáculo te ayudaré a sobrepasarlo. ¡Un aplauso para Gabriel! ¡Gabriel Decagua! ¡Está pegado ahora mismo, Gabriel Decagua! ¡Felicidades! Tengo aquí al tercer participante, Marcus Tyler, ¿verdad? Marcus, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, papá. ¿De dónde tú eres? De San Juan. De San Juan. Marcus, ¿cuántos años llevas de experiencia haciendo canciones, cantando posiblemente? Bueno, llevo como aproximadamente siete años ya. Siete años, eso es mucho, eso es mucho tiempo. Así que vamos a deleitarnos, vas a cantar una canción que se llama Por Ahí. Eso es así. Bueno, vamos a escucharlo, el tercer participante, ¿Cómo canto? Vamos a salir con energía. Se va todo el mundo aplaudiendo, ¿ok? Escuchen cómo dice. Doctor E. ¿Cómo odiarte más de lo que te deseo? Sé que tú nunca sales de mi mente. A veces eres tan cruel. Subiendo fotitos hace que me caliente. Ahora las que vengan a hacer las picheos. Estás con otras me das cuenta que no hay ninguna igual. Que los rangos se ganan, no se pueden comparar. Y por ahí, ya ni recuerdo la última vez que te vi en la disco bailando sin parar. Siempre me matas, tú eres criminal, tú eres criminal. Y por ahí, ya ni recuerdo la última vez que te vi en la disco bailando sin parar. Siempre me matas, tú eres criminal, tú eres criminal. Fuera mucho a las situaciones. La movie, las mujeres, tu pelea y papelones. Y era pa' siempre se supone. Pero pa' siempre me dejaste, te pusiste pantalones. Y viste, ahora busco una mejor que tú me grites. Una reliquia en extinción ya ni existe. Y por creérmela, era el bizcocho que quería. Y ahora no puedo comérmela. Es raro que yo no la vea. Si no sale de río, tú lo vuelves y a perrear. O te va a hacer, buscándola más que la DEA. Nadie sabe lo que tiene hasta que se lo lleva la marea. Y por ahí, ya ni recuerdo la última vez que te vi en la disco bailando sin parar. ¡Buenzo! ¡Marco! Vengan para acá, vengan para acá para entonces presentarle al público. Para que puedan entonces votar por acá también. Pase por acá, caballero. Venga por acá, Quique. Quique con nosotros. Gente, usted tiene que entrar ahora mismo a telemundopr.com y votar por su favorito. Aquí está el número uno, Quique Aldea. El número dos, Gabriel. Y el número tres, Marcus Tyler. Así que nosotros vamos a una pausa. Regresamos en breve. ¡Puerto Rico gana! Y si ustedes quieren venir a divertirse, envíen la palabra público al 787-235-6749. Y voten también por sus cantantes favoritos en telemundopr.com. Ya regresamos. ¡Mucho serio! 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 ¡Mucho serio!